campeón este domingo, ya hay que empezar a pensar con el título en el bolsillo de la próxima temporada. La información la lanzó Radio Cooperativa respecto a esta información de Gabriel Costa y de Matías Saldivia y de sus probables o no renovaciones. La información que tenemos en TNT Sport es que todavía no hay claridad respecto a qué pasará con sus renovaciones. En el caso de Saldivia, por ejemplo, la información que me comparte el Dani Arrieta es que incluso Quintero le gusta al jugador, que está conforme con él, que querría que se quedara. Esa es la información que tenemos nosotros. Y lo de Gabriel Costa es un poco similar. Ahora, yo lo planteaba en el inicio, siguen caminos muy distintos. Si me ven mirando el celular es porque les tengo el detalle de una cuestión que puede marcar la continuidad o no de Matías Saldivia, que no tiene que ver con el impacto que ha tenido en el Colo Colo, con su importancia en la cancha, en el Camarín. Tiene que ver con sus innumerables lesiones. Varias de ellas de gravedad y que le han dado muy poca continuidad en algunos años. Como decía la Caro, llegó el 2016 a Colo Colo, tiene ya siete títulos en el Cacique. Ese primer año, estos números los planteo un poco para que la gente, a propósito que es la pregunta del día, intente resolver esta duda, ¿no? De si continuará o no en Macul. Ese 2016 jugó 37 partidos, más de 3.200 minutos. Fue un año bastante regular. El problema empezaron en el año 2017, por ejemplo, donde juega 14 partidos, más de 1.180 minutos. Pero el 2 de febrero de 2017 sufre una rotura completa aguda de ligamento cruzado anterior y lesión de cuerno posterior de menisco interno. Una lesión tremendamente compleja. El 2018 vuelve a tener un año regular, 38 partidos, 3.420 minutos. El 2019 sumó muy poco de nuevo, 18 partidos. Y el 23 de agosto del 2019 sufre una rotura total de ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. Se opera el lunes 26 de agosto. Volvió a jugar recién el 29 de agosto de 2020, un año después, ¿no? Y ese 2020 sumó apenas 20 minutos, porque el septiembre de ese mismo año sufrió un corte del tendón de Aquiles de uno de sus talones. Volvería recién a jugar en marzo del 2021 y en 2021 sumó 14 partidos con poco más de 1.000 minutos. En agosto sufrió, además, un desgarro. Cuando intentó volver, se resintió. Y este 2022 suma 22 partidos y 1.646 minutos. Lista larga, muchachos. Por eso miré el celular. E insisto, más allá de lo que uno pueda pensar de Matías Saldivias, en el sentido de que cuando estuvo bien físicamente fue titular indiscutido, ¿no? De hecho, en algún momento le quita el puesto a Maximiliano Falcón y era la dupla junto a Emiliano Amor. Pero los problemas físicos son indesmentibles y pueden jugar en contra del futbolista a la hora de la renovación. La lista es bien larga, ¿no? Sí, es muy larga y es ahí donde, claro, hay más todavía con el pasar de los años que esto termina siendo cada vez más difícil y más larga la recuperación. Cada vez cuesta un poco más. Ahora, las últimas lesiones que ha tenido Matías Saldivias han sido temas menores, casi normales, digamos, dentro del desarrollo de un futbolista, Juan Carlos, una 15 de rodillas que lo tuvo fuera un mes, dos meses, o sea, más tiempo fuera estuvo, por ejemplo, Emiliano Amor y no hay cuestionamiento. Claro, el tema es la seguidilla de lesiones que han venido en el último tiempo y que han sido, por lo menos dos de ellas, muy graves, que es el caso del corte del tendón de Aquiles y de los problemas en la rodilla. Ya desde el principio de año se venía hablando de las dudas que había respecto a la renovación, a esto que ya había cumplido un ciclo. Si bien a Gustavo Quintero le gusta, lo quiere, no lo descarta de plano o de inmediato, pero sí esto podría ir de la mano, Juan Carlos, con si le ponen la balanza, ok, no se le renueva a Saldivias, por ejemplo, estoy poniendo en escenario, pero me traen a este jugador calado también para reforzar de cara a Copa Libertadores. Sí, y lo cierto es que Gastón además tiene que ver, me parece, con que hoy día el futbolista no es titular, ¿no? Perdió ese protagonismo, digo, que alcanzó por momentos independiente de estas lesiones. Y es algo, insisto, tal como también afirma Radio Cooperativa, que no está para nada zanjado, ¿no? Nosotros lanzamos la información, la comentamos, explicamos en números una razón que podría tener el club para dejarlo partir, pero lo cierto es que no está para nada definido. Y tendrá que ver también con lo que quiere Gustavo Quinteros en banca, ¿no? Digo, como el que pueda saltar a cancha si es que a Emiliano Amor o Falcón les pasa algo. Digo, porque tiene Saldivia, una forma de juego que a Quinteros le gusta, porque es un futbolista sumamente confiable, ¿no? Desde lo futbolístico más allá de las lesiones, y siempre aparece cuando el equipo lo necesita. Así que, insisto, cuestiones que tendrá que resolver Colo Colo pronto, sobre todo si es campeón este fin de semana, pero que, insisto, por ahora no está para nada zanjado. Tenemos declaraciones de Juan Martín Lucero, que habló hoy día en conferencia de prensa y que se refiere precisamente a la continuidad o no de nombres como Matías Saldivia y como Gabriel Costa, cuestión que a la vuelta también vamos a comentar. Ojalá que se puedan caer con nosotros, si no, no sé cómo está el tema de ellos, su renovación, si han hablado o no. Pero bueno, eso es un tema que me corresponde a mí. Yo solamente puedo decir lo que son como jugador, como persona, como compañeros dentro del vestuario, y eso no tengo dudas, que suman mucho al club y a la interna del vestuario. Así que esperemos que podamos contar con ellos el año que viene, y si no, bueno, son decisiones que, bueno, la dirigencia y los jugadores saben por qué pasan. Bueno, Lucero decía, ojalá podamos contar con ellos. Son tipos, además, muy pesados en el camarín, ¿no? Muy importantes y que seguramente han aportado, más allá de lo futbolístico, en la unión de un grupo que hace rato Quintero logró, ¿no? Que estuviera precisamente unido. Lo de Gabriel Costa también es tema, ¿no? En su relación no está clara todavía. Y desde el fútbol peruano, desde los medios de allá, el Libero, incluso tituló a toda costa, ¿no? Porque se habla de que el Sporting Cristal, de que Alianza Lima y que también Universitario estarían tras los pasos del delantero de Colo Colo, dos de sus equipos donde ya jugó, ¿no? Alianza Lima y Sporting Cristal, que es además el paso previo que tuvo antes de llegar a Colo Colo, dirigido allá por Mario Salas. Pero tampoco hay definiciones al respecto. Y lo de Gabriel Costa tiene que ver también con esta eterna relación de amor y odio que tienen los hinchas de Colo Colo con el futbolista uruguayo nacionalizado peruano, ¿no? Aplausos de repente, ovaciones, pifian, el monumental también. Ha tenido de todo, aun cuando cumple en este torneo su mejor estadística de goleo, ¿no? Tiene nueve tantos en este torneo nacional. Los otros años no había pasado de cinco, o sea, ha tenido un buen torneo de los futbolísticos.